Vamos chicos, quiero ver bien los movimientos, todo el mundo concentrando bien el abdomen Cuando te digan ya, te toque, cambias hacia el otro lado del círculo, ok, vamos señores, muy bien, muy bien ahí, muy bien la flexión Vamos Paco, muy bien, eso es, vamos Héctor, genial, ahí, bien, vamos chicos Gira, gira más el tronco, gira el tronco, ahí, girando, eso es, gira, ahí, ahí Vamos chicos, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 10 segunditos, tranquilo, ahí, muy bien Ya, vamos Venga, eso es Eso es, vale, baja más contenido, ¿vale? Baja más contenido aguantando más con el abdomen Aguanta más con el abdomen, aguanta, 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 ahí, atrás, eso es Aguanta, 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 aguanta Echa la pelota un poquito más adelante, pero la tienes muy pegada al cuerpo Y ahora más adelante, ahí, 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 eso es, bien, bien Eso es Vamos señores, muy bien Ahí Vamos Paco, muy bien Vamos Eso es Eso es Eso es, cambio Bravo, bravo Vamos Vamos, muy bien, muy bien Señores Vamos allá Yo Yo Yo